Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, como bien estáis viendo en el título del vídeo Hoy chavales, vamos a reaccionar a un concepto que ha hecho este chico o chica Que lógicamente tendréis el vídeo original abajo en la descripción por si lo queréis ver sin yo comentarlo o lo que sea Pero hoy, vamos a ver el futuro de rework, este concepto de rework del mapa de Outback, del mapa de territorio remoto Así que como digo, vamos a verlo así de primeras, no lo voy a comentar mucho Y ahora iremos parando el vídeo para ir comentándolo poco a poco Pero la verdad que, bueno, conociendo a este pavo que ya ha hecho anteriores rework Que han sido realmente fanart, conceptos de algo que podría llegar al juego en un futuro La verdad que ha sacado algunos que son una auténtica barbaridad Así que vamos a ver en este caso el de Outback, el de territorio remoto Así que nada, vamos a darle caña al hecho, vamos a ver que tal Ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece chavales, eso sí, eh Y con la campanita activada, 100% eh Vamos a ver en este caso el rework de Outback El rework de territorio remoto Aquí vemos de primeras el primer cambio Este es el mapa que tenemos a día de hoy Y este es el nuevo cambio, como lo ha hecho, ha quitado ese balcón ya Ya ha puesto esa puerta doble, vale Esta sería la, bueno, la zona de piano que tenemos a día de hoy Vamos a ver el cambio que le ha hecho Vamos a ver que tal, en este caso esta sería la nueva zona de piano con sus escaleras Y todo ha querido, ha querido dejar las escaleras que había antes Aunque sí que es cierto que ahora no vas a poder saltar Como digo, esta sería la zona que hemos visto antes del balcón Vamos a verla A ver Ok, a ver el cambio Uff, mira con esa pequeña claraboya que si os dais cuenta No se puede saltar porque está como unas rejas Esto lo habrá hecho, acaso hecho para que básicamente los atacantes no puedan ir por ahí, vale Bonito, pero sí que es cierto que puedes mirar y demás Así que nice, vemos ahí dos puertas más Una ventana, una puerta Bien, me gusta Vamos a ver la zona de Villar La zona de Futbolín Esta zona tan famosa con esta primera bomba En este caso de la zona de Arlema Como bien podemos ver Sigue manteniendo la puerta doble Que da hacia Toro Y esa nueva puerta y esa ventana Que daba ya Que daba hacia el balcón No, vamos a ver en este caso la zona de Toro Una zona también bastante, bastante popular en este mapa Vamos a ver En este caso, pues bueno, esto Que ya lo subí al canal en su día Este cambio que le ha hecho Eh, pues bueno, antes aquí había una ventana Que ha puesto, pues eso Una puerta doble que no se puede chapar Y, pues ha hecho como una habitación más, vale La verdad que está chulo, me gusta Me gusta esta zona de Toro Ya la comentamos en su día A ver, esta es la zona de afuera La zona del exterior Esta también la comentamos en su día Porque esta persona ha estado trabajando en este mapa Bastante, bastante tiempo Aquí la tendríamos, vale Con una habitación más Que en este caso es la que da hacia Toro Ya no tendríamos esa ventana Y mira, y aquí, aquí va el vídeo Hostia, pues es bastante, bastante cortito No ha querido enseñar la parte de abajo Supongo que no la tendrá, eh, terminada No sé cómo la ha hecho Pero simplemente, pues se ha enseñado Tres habitaciones, a lo mejor Pero sí que es cierto que lo poco que he visto La verdad que me gusta bastante Simplemente porque hemos visto, gente Pues bueno, la zona del exterior Hemos visto dos exteriores del mapa Y también hemos visto, pues bueno Dos bombas muy populares Que son las bombas de lavandería En este caso, como bien podéis ver La primera zona del exterior Vamos a ver el cambio que ha hecho Vale En este caso, pues Vamos a ver Ha cambiado el tema de los colores Vale, ha cambiado el tema de los colores Me gusta más así El tema de rosita Y que se mantenga el amarillo de abajo Pero me gusta más que se distinga Entre los dos pisos Vale, y esté el piso inferior Y esté el piso superior Con otro tipo de color Más que nada para que se pueda distinguir Tenemos aquí dos ventanas Que antes no teníamos Efectivamente estaban tapadas Vale Bien, perfecto Ha puesto ahí dos ventanas Ha puesto también Pues Una puerta doble aquí En la zona del balcón Esto La zona de aquí Que uno ha enseñado antes Pues parece ser Que la sigue manteniendo Vale Y aquí básicamente Pues ha seguido manteniendo El tema de las escaleras La zona de abajo La sigue manteniendo Esa ventana La sigue manteniendo Aquí abajo Sigue manteniendo El tema De ladronera Y la verdad que No sé Tipo Supongo que tendrá que trabajar Un poquito más el mapa Pero sí que es cierto Que le faltan muchísimas cosas Por hacer A lo mejor simplemente Lo que quiere cambiar Es la zona de arriba ¿No? Vamos a ver en este caso La primera habitación Una habitación Muy popular Muy peculiar Y que Joder Es bastante importante En este punto de arriba En este piso superior ¿No? La zona de piano Vamos a ver en este caso Esta es la que tenemos A día de hoy Y esta es La que me parece curioso La que ha hecho Este señor o señora Para el futuro Rework ¿No? Que como digo Básicamente Ha aprovechado Y ha hecho este rework Pensando y sabiendo Que va a venir En este caso El rework De Outback El rework De territorio remoto Para la season 4 Si mal no me equivoco Para la última season De este año Sí Para la gente que no sepa Vamos a tener Este año 6 El rework De este mapa Y básicamente A ver La zona de piano Que como digo Es la zona más popular No para defender Y más La ha ampliado bastante Hemos visto Bueno estamos viendo Que en este caso Ha ampliado bastante Lo que ya ser Mira de hecho Se distingue lo que ha ampliado La verdad Con distintos suelos y demás Y ha ampliado bastante Lo que es la habitación Ya no tenemos este Balcón Que pues ha puesto Un pequeño muro Perdón Un pequeño muro Para que se pueda saltar Pero sí que es cierto Que ha quitado Pues este pequeño muro Que también había aquí Que permitía Que los atacantes Pudiesen entrar Incluso saltar Y colarse por las escaleras La verdad que me gusta Vemos aquí un poquito La zona de baño Como bien he dicho Supongo que Este pavo subirá De nuevo El rework Al completo Básicamente porque Vemos aquí Que el baño La zona de lavandería También está bastante Bastante cambiada No podemos ver mucho Pero vemos Las dos nuevas ventanas Que él ha puesto Y bueno Realmente sigue manteniendo Lo que es la estética Del mapa Que es lo que me gusta Para que la gente Pues cuando juegue Bueno el mapa De Outback Pues realmente Se acuerde De lo que son Pues bueno De distinguir esta habitación Con esta Con esta Y que no sea un mapa Totalmente distinto Al que estábamos acostumbrados Antes Esto es un claro ejemplo Del mapa de frontera Que tenemos a día de hoy Bueno que tenemos a día de hoy No Que tendremos Dentro de los tres días En la operación Crimson Heist El rework De frontera Básicamente es eso No han cambiado Absolutamente Nada En lo que es La estética del mapa Sigue siendo la misma Pero sé que es cierto Que han cambiado Dentro de lo que son Las habitaciones Pues mira La han puesto a más grandes La han puesto a más espaciosas Se han quitado Más Estorbos Más Pues bueno Coberturas Y demás Y en este caso Pues bueno Han ido añadiendo Pues alguna que otra cosilla Bastante interesante Como digo Esta sería la zona de piano Incluso con un Con un Con una pared Con un Había como una foto Había como un cuadro Ahí Aquí hubo la zona de Bueno De quedar hacia el exterior Básicamente una zona Bastante interesante Que aquí Te señala Incluso esto Esto está muy bien Sabéis Esto me gustaría Que lo tuviesen Prácticamente todos los mapas Que estuviese como señalizado No en todas las habitaciones Pero que estuviese señalizado En alguna que otra Yo que sé Cómo se llama la zona Sabéis Por ejemplo El mapa de frontera Que es el que tenemos aquí Que es el que tenemos aquí Más reciente Y que va a venir en este caso En tres días Para la operación Crimson Heist Que yo que sé Que fuese a entrar A CCTV Y una de las puertas Que hay en CCTV Hay tres puertas Vale La que da El típico balconcillo La que da Hacia el exterior Y la que da Hacia la alfombra roja Pues alguna de esas tres puertas Que en alguna de esas tres puertas Hay como un pequeño cartel azul Que ponga CCTV Monitores Cualquier cosa Sabéis Y la verdad que bueno Esta zona hablando De este mapa de más La verdad que me gusta más Como está Sinceramente más No sé Más curiosa Más llamativa Distintos colores Me gusta Puesto esta claraboya Para que los atacantes Pues tampoco puedan entrar Pero sí Puedan mirar Cuando estén Desde arriba del todo Y no sé La verdad que me gusta Añadido aquí Pues bueno Sigue manteniendo la zona La puerta esta Que teníamos antes Vale Sigue manteniendo Estas torrejas Y demás Pero lo que ha puesto Básicamente es que puede Bueno Puedes conectar ¿No? Puedes ir a la zona De gaming A la zona de Pues bueno A la zona de gaming A la zona de De juegos ¿Vale? A la zona de futbolín Que no me salía el nombre Donde hay Pues bueno Una ventana Y una puerta al lado Así que la verdad Que está bastante Bastante curioso Esta zona Esta zona me gusta bastante La verdad Me gusta más que la que tenemos A día de hoy Sinceramente Vamos a ver la siguiente Vamos a ver que tal Lechón En este caso La zona de juegos ¿Vale? La zona de juegos Vamos a ver que tal Que esta zona Ya la habíamos visto Anteriormente La subí al canal Hace ya unos meses ¿Vale? De la misma persona Donde podéis ver Que en este caso Pues bueno Ha seguido manteniendo Lo que son La estética De la habitación Pero sí que es cierto Que ha cambiado Pues eso Ahora ya no hay una puerta Que da hacia Toro Ahora hay una puerta doble Y pues bueno Esta ventana Y esta puerta Que hemos comentado ¿No? La verdad que me gusta Vamos a ver la zona de Toro ¿Vale? Una zona también Bastante, bastante popular En este mapa Vamos a ver que tal Ok Recordamos que teníamos La ventana aquí Pues ya ahora Ha quitado la ventana De hecho No sé hasta que punto Gente ahora comentando Esto se me acaba de ocurrir No sé hasta que punto Le gusta esto Ubisoft ¿Vale? Para la gente que lo sepa En el nuevo mapa de frontera En el real world Que vamos a tener Dentro de dos días Básicamente había una zona Que era la zona de aduanas ¿Vale? Que daba para la zona De cárcel y demás Había como una puerta De estas Que básicamente Pues te permitía Que Bueno te permitía ver Te permitía ver Te permitía Poder pasar Por ahí Pero no te permitía Ni chaparla Ni reforzarla Ni nada por el estilo ¿Qué ha pasado? Pues que lógicamente Duró esa puerta En el mapa de frontera Literalmente una semana No sé hasta que punto Le puede llegar a hacer gracia Este tipo de puertas O este tipo de Bueno de De cosa ¿No? De conexión Básicamente Que los defensores No pueden hacer nada Que bueno Que pueda impedir A los atacantes Ver desde esta Desde esta visión ¿No? Entonces Realmente yo aquí Pondría otra puerta doble Pondría otra puerta doble La verdad incluso No sé si una puerta ¿Cómo? ¿Cómo lo veríais? Tipo Chapado todo esto ¿Vale? Chapado todo esto Que tuviese las dos puertas ¿Vale? La puerta que da Hacia fiesta Que las puertas Que tenemos a día Y que esto Realmente estuviese así Tipo que Los defensores Puedan hacer una conexión Y puedan tomar Esta zona No lo sé La verdad que tendría Que probarlo Pero no me gusta No me gusta este tipo De puertas La verdad que no Puedas chaparla Que no me puedas dar Ningún tipo de 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 try Por así decirlo A los defensores Para que puedan taparla O lo que sea No sé La verdad Yo incluso La chaparía inclusive Pondría ahí una pared Y dejaría pues esa pared Sin reforzar ¿No? Para que los defensores Puedan Puedan abrir Y puedan tomar esa Esa zona Vamos a ver en este caso La zona exterior Aquí la podemos ver Con una puerta ¿Vale? La verdad que está Bastante Bastante curiosa Ha puesto Aquí una puerta Ha quitado la ventana Que había antes Y ha puesto Una puerta Doble Una ventana No sé Aquí lo teníamos Si ha puesto Una puerta Doble ¿Vale? Y básicamente Eso Ha quitado la ventana Que había aquí Bueno la zona de abajo No ha dicho Absolutamente nada Gente Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Dejenme abajo en los comentarios Como veis Este rework Este concepto De rework Que ha hecho Esta persona Para el mapa De Outback Para el mapa De territorio remoto Ya sabéis que Ponen un like Una suscripción Se agradece muchísimo Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que os podéis Suscribir totalmente gratis Y me apoyáis muchísimo Abajo en la descripción Tenéis un enlace Donde podéis comprar Los juegos de Ubisoft Y bueno Si me queréis apoyar Pues tenéis ahí Pues bueno Si me queréis apoyar Pues adelante La verdad que se agradece Bastante Pasadamente como un código De creador De Epic Games Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao